Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo programa de Corazonada de Amigos. Ayer me lo pasé en grande, lloré un montón. Bueno, inolvidable para mí con todos los artistas que conecté y hoy tenemos cuatro sorpresas con cuatro artistas y voy a pasar a presentar al primero. Viene de Coría del Río, en Sevilla. Vamos a ver si está por aquí. ¡Ahí está Antonio Romero! Hola María, muy bien, tú estás guapísima. Bueno, me he puesto los labios rojos por cambiar. Voy a contar un poco, bueno, ¿naciste en Coria del Río o en Sevilla? ¿Dónde naciste? Nací en Triana. ¿Y con qué edad te fuiste a vivir a Coria? A Coria, mi padre fue de Coria y me vine a Coria por un año que me dice. Y en el 2004 fue tu primer disco, ¿no? Yo empecé en mi carrera profesional en el 2004 y en el 2004 y en el 2004. La primera vez que lo pusiste así de título. Y he estado leyendo que, bueno, al principio pues presentabas la maqueta. Cuéntanos un poco cómo fue ese principio de ir presentando a los sitios la maqueta hasta que por fin llega la oportunidad discográfica en el 2004. Pues, si te soy sincero, lo mío es como... como... te hablo contigo. Yo me fui solo con mi maleta. Cuando venía a buscarme la vida, estoy llamando puerta a puerta conmigo. Ajá. La verdad que ninguna compañía me ha recibido que empecé mi periclo por Madrid en el año 2000. ¿En el año 2000? Sí. En el año 2000. Me presenté. Lo primero que hice fue presentarme a Ocreación de mi hijo. Ajá. Vale. O sea, en la primera edición, ¿no, Antonio? En la primera edición me presenté y me quedé en la reserva. Ajá. Y por eso sacaste con Ballet Music quizá... No, 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 no. ¿No? No tenía relación ninguna. Eso, yo hoy no tenía relación ninguna con Ballet. Ni creo que nadie me conociera, ni sabía. Eso lo he contado yo muy pocas veces. Yo creo que nadie sabía de que yo había estado en Ocreación de mi hijo. Es la primera vez que lo compré. Me lo estoy contando aquí porque... Es que quiero saber, estoy preguntando siempre los inicios porque es lo que al final pues un poco nos define el camino, por donde vamos. Y quería repasar pues todos tus discos y toda la trayectoria tuya musical. Pues, pues, pues... Yo empecé mi periclo gustando mi neteta y mi neteta. Y todos los concursos que sabía, no era para concursos que sabía, no era para concursos que sabía, no era para concursos que sabía, ¿sabes? Porque me gustaba cantar desde el mismo y no sé dónde viene. Se va un poco la cobertura, ya tienes el plan B, los cascos, ¿no? A ver si es por los cascos, ponlo porque dice que no se entiende. Vale, pues entonces cuéntanos lo que me estabas contando un poco para situarnos. Estaba contando que eso, que me empecé a buscar la vida desde muy pequeñito. Mi entorno familiar ahí vivió... Mis padres siempre se han dedicado a la venta, a la compra y venta de la carne a por mayor, a la vacuna. Y en esa época me acuerdo yo que ocurrió lo de las vacas locas. Mi padre tenía una producción de ganado comprada y demás. Y nos arruinamos, se arruinó, mi padre se arruinó y hicieron las cosas muy mal. Y yo decidí buscarme la vida por mi cuenta y me puse a trabajar en la construcción. Y con ese dinero me pagaban mis maquetas y me iba a Madrid a llamar a la compañía puerta a puerta. Así estuve durante tres años. Durante tres años llamando puerta a puerta, no me escuchaban. Porque yo era de los pesados y decía, yo no me voy hasta que no la escuche. Hasta que no encuentren a alguien que me escuche la maqueta. Porque me decían, déjala aquí y ya pasa. Digo, no, no, mira, ponme con quien sea, pero que la escuche delante mía y que yo vea la cara. Que vea si se emociona, si no se emociona. Y que no me den ojana, que de verdad la escuchen. Porque muchas veces te dicen, yo la escucho y luego ni la escuchan. No, las maquetas no se escuchan. Te lo digo yo porque estaban las compañías. No, no, se meten en un cajón y listo. Y están allí en tacos. A mí me han dado, yo cuando me han dado maquetas gente que han llegado, que tú sabes que llegan los conciertos, llegan alguien. Tú puedes dar mi maquetas. Yo me he encargado de ponérsela a mi representante en el coche. Delante. Delante para que la escuchara. Pero ¿por qué te duele? ¿Por qué sabes lo que es eso? Ah, Sin Lache, me encantan. Sin Lache cuando empezó, me vieron una maqueta y yo fui a una presentación que hicieron de cara a los medios y demás para que se conocieran aquí en Sevilla. Y me dieron una maqueta y yo en el coche, que era una fiesta de 40 principales, yo vio ya en eso que yo sonaba 40 principales con el primer disco. Ahí me dieron la maqueta y en el transcurso del coche le dije a mi representante, vamos a escuchar estos chavales. Por lo menos vamos a escuchar lo que yo vea, si te gustan, dime algo. Y yo le pude decir a Julio, mira, no es el estilo que ellos quieren, pero se lo pude decir. Claro, por lo menos. Yo es que prefiero que me digan las cosas claritas, aunque duelan. Fíjate lo que... Pero no esto que te empiezan a decir que sí, que ya te llamamos. Y el ya te llamamos es que nunca viene. Pero para que en el 2004 sacases un disco, ¿qué tuviste que hacer? O sea, ¿cómo lograste? ¿Qué escuchas en tu maqueta? Pues lo logré porque entré en una agencia de management que se llama 33 producciones, que tú lo conocerás. Sí, Oscar, ¿no? Oscar y Carlos. Y Carlos. Y cuando llegué allí le dije a Oscar y a Carlos que tenía una maqueta y demás. Y ellos no me escucharon, si es cierto que ni me escucharon siquiera, pero no sé por qué hubo feeling. Y me dijeron que ellos iban a intentar dejarme una mano, que le dejara allí la maqueta. Y nunca la escucharon. Vale. Nunca la escucharon. O sea, perdona que te corte, prueba evidente de que uno solo cuesta y es casi un milagro llegar. Y tuvo que ser a través de una agencia de management para poder llegar a que al menos lo escuche una discográfica, ¿no? Sí. Y aparte, mira, a todo el mundo que nos esté escuchando, hay mucha gente que tiene mucho talento y que esperan al típico... A veces te escucha a alguien y te lleva arriba. Nadie ve a llamar a tu puerta, ni va a venir a tu casa, y nadie te da nada. Nadie. Nunca, nunca. Yo llevo toda la vida cantando y nadie me ha buscado. O sea, he tenido que ir yo a buscar. Sí. Tienes que buscar. Tienes que buscar, creer en ti mismo e insistir. Y te lo dice una persona que en esos momentos creo que no estaba cantando, tenía muchas carencias, la verdad. Sí que tenía sensibilidad componiendo y tenía que decir algo, pero me quedaba mucho por aprender, lo mismo que estoy haciendo ahora. No he parado de aprender. He intentado ir siguiendo una evolución y de hecho ahora creo que estoy en el mejor momento de mi vida. De tu vida. No tengo las posibilidades que he tenido antes. Yo es que le quiero contar a todo el mundo, porque a mí me interesa mucho hablar contigo y compartir tu experiencia, porque quiero que mucha gente sepa que en ese año la miradita, que todo el mundo, o sea, quien no conoce, es por un sueño, por una miradita, todo el mundo, una simple palabra, o sea, todo el mundo la tiene dentro. O sea, tú has llegado a lo más alto que es que un tema triunfe. O sea, a mí eso no me ha pasado todavía que un tema, porque al final es la clave, que llegues con una canción que toques el cielo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ahí pasó, ahí se unió la gente cuando algo te pasa bueno, la gente te llama que has tenido el factor suerte. Yo tuve suerte, pero tuve suerte que detrás había una constancia y un trabajo y había todo. Sí que es verdad que tuve suerte porque me cogieron a mí y nos cogieron a otro. Y ahí, si somos 45 millones de españoles, habrá un millón que cantan mejor que yo, que tienen más cualidades que yo. Bueno, eso es la suerte de cada uno también. Sí, pero ahí, a quien la busca la encuentra. Y ahí, ahí es cuando, no sé por qué, te dan con la varita y te tocas. Sí que es verdad que entré en la industria de las compañías, entré en la industria, tú sabes que los espacios publicitarios en esa época, las compañías tienen los espacios publicitarios comprados. A mí me fichó Vale Music y yo me acuerdo que, claro, ahí estaban los lanzamientos de Operación Triunfo y yo entraba, íbamos a Televisión Española, pues yo entraba en el lote, yo entraba con Big Bar, con Rosa, con Caja. Claro, es que eso es muy complicado si no entras, como digo yo, a través de un pack, o sea, como en supermercado. Es increíble, pero eso sí. En Telecinco, todos los espacios publicitarios de Telecinco los tenía querido Vale Music y yo sonaba en Gran Hermano, que era Gran Hermano 6 en esa época. Y en todos los intermedios me ponían siempre la canción. Es que era como la banda Solora. Y tocaban directo los domingos, tocaban directo. A mí me dijeron un miércoles, un miércoles, que había un tema, porque yo iba presentando maquetas, y me dijeron, hay un tema que se llama Ansiedad. Yo le puse Ansiedad. Lo que pasa es que después en Autores era más comercial la miradita, le cambiamos, le pusimos la miradita. Bueno, le añadimos también que fuese la miradita. Pero a mí me llamaron un miércoles y me dijo, Carlos, mira, a Vale Music le interesa este tema y te quieren hacer un disco. Pero vas a empezar a sonar en Gran Hermano un miércoles y vas a cantar el domingo en directo. Vente a Madrid, que además fue así, que es verídico. Yo me fui a Madrid un miércoles, mentira, me fui un jueves, me enseñaron un piso, busqué pisos de alquileres rápidos, me presentaron a mi banda por la tarde, me puse a ensayar tres o cuatro temas de la maqueta, un par de versiones porque me mandaban los vídeos que se iba a hablar en el debate, y yo me estrené cantando en directo con mi banda, en Telecinco, en directo. Madre mía, como viéndote todo el mundo. ¿Eso en qué año? ¿2004 también? Eso fue en 2004. Bueno, eso me ocurrió a finales de 2003 y en 2004. En 2004 fue cuando lancé el disco. Vale, y pasaron dos años para llegar al título del disco con tu nombre, que pusiste Antonio Romero, en el 2006, que ahí también otra de tus canciones, tus ojos, tus ojitos, fue también la banda sonora de Arrayán, que me encantaba la serie. Sí, fue de Arrayán. Con el segundo disco nos fuimos la compañía. Yo creo ahí, y ahora más adelante lo hablaremos, como te he dicho bien antes, yo no estaba preparado para esa presión discográfica y para esa rapidez. Yo tenía que hacer un disco, yo estaba de gira todavía con el primer disco, que hice en el primer año, hice 82 conciertos creo que hice. Madre mía. Por toda España, después en el otro hice unos 60 o 60 y tanto. Y tenía que componer, porque me estaban exigiendo ya otro disco, porque la gente... Aparte, ahí salían los artistas, perdona por la expresión, apuñados. Ahí sacaban... Vale Music era de las compañías que tiraban semillas y las que brotaban, las seguían regando, las que no, fuera, para otros. Madre mía. Como era la industria. Y tu disco que lo grabaste en Milán, ¿no? Fui a Italia, sí. ¿Fuiste hasta Italia tú allí? Yo estuve dos meses en Italia. Yo estuve... Mira, yo quería trabajar, a mí siempre me gusta la música italiana, porque me gustan mucho las baladas y yo creo que los arreglistas italianos... Y yo quería trabajar con Rufinengo. Rufinengo es la persona que hizo, que trabajó mucho con Alejandro Sanz. ¿Sí? Y yo trabajé... Claro, Rufinengo ahí en esa época estaba con la cabeza en otras historias y se fue a América, pero yo trabajé con todo el equipo de Rufinengo. Yo trabajé con Bob Venoso, con Danilo Valo, Alfredo Paixao, bueno, el equipo era espectacular. Imagínate, nivelón, o sea, máquinas musicales... No, máquinas musicales... Para tu segundo disco. Ese disco suena espectacular. Suena, mira, lo están diciendo la gente, discazo, dice Rafa Díaz, discazo de los gordos. Y pasan otros dos años y grabas tu tercer disco. Me compartiría. Pasan otros dos años, Vale Music desaparece, nos da la carta de libertad a casi todo y algunos artistas, pues lo fichan... Bueno, desaparece, lo absorbe Universal y hay algunos artistas que se quedan en la calle y otros artistas que pasan Universal. Que se quedan con Universal, sí. Y yo me quedo, tú tengo la suerte y me quedo con Universal y editamos... Y lo grabaste en Sevilla, en Sevilla con nuestro amigo David Villar. En Sevilla, entre Sevilla y Madrid con David Villar. Genial. Este disco fue un salto en mi carrera profesional, un salto de madurez y de calidad a nivel vocal. Yo siempre he sido un artista... Cuando empecé era un artista plano que no controlaba ningún giro ni modulaba la voz para... Bueno, como todo el mundo cuando empezamos cuesta un montón, pero al final pues acabas un poco cogiendo seguridad o a veces perdiéndola, ¿sabes? Porque también de verdad pasan los años y que te pones a lo mejor como tú a ti mismo te quieres superar y te pones nervioso, ¿no? Porque a mí pues todavía me pasa. Es que en el estudio, yo no soy artista de estudio. Te gusta más el directo, ¿no? Me gusta... A mí me escucha... Hay gente que me escucha en directo y dice, tío, ¿y tú por qué no cantas así en los discos? Digo, pues la verdad es que... Claro. Primero que todavía no grababa un disco con... O sea, la voz de un disco nunca la grabó con tranquilidad. Nunca. Ni en el 12, ni en el año 2012, ni en el 2015 que sacaste el cuarto y el quinto disco. Yo en Italia... Yo me pasé dos meses ahí que me involucré en los arreglos en todo, pero para la voz no es que tuve dos días. Porque tú sabes... No, así no se puede. Es que a mí me regañan porque estoy tres años grabando un disco. Pero es que no concibo otra forma. Es que depende por lo que uno grabe. Si uno graba, como digo yo, venga, dale, vamos, rápido. Pero es que yo grabo para dejar una obra y un recuerdo en el que yo diga, me alegro de haber hecho esto. Entonces, pues cuesta... Mira, ¿qué nos dice? Que lo que más nos gusta... Mira lo que dice, Saúl. Es el capote que tiene ese marcado con camarón. Es que tengo dos capotes. Tengo uno con camarón que me pintaron a mano y el otro con Paco de Lucía. Mira, sí. Mira, te lo voy a enseñar. Oye, qué guay. Es que todo el mundo lo está mirando y está diciendo ¿qué tiene detrás? Cómo mola, Antonio. Tenemos que ir a tu casa con María y con vuestros hijos. Mira. Qué bonito. Pero qué pasada. Y este es Paco de Lucía. Uh, pues te vamos a copiar. Eso lo quiero tener yo en mi casa. Madre mía. Eso me lo hizo mi amigo Alex, el pintor. Se lo encargué. Está precioso. Porque soy un aficionado, no porque está hablando contigo, soy un aficionado a los toros. Olé. Ay, si yo lo llego a saber. Es que tengo dos encuestas preparadas para ti y dos cuestionarios que tienes que elegir, pero si llego yo a saber, te hago otro cuestionario que tengo preparado mañana. Bueno, no pasa nada. Mira eso de los toros, pero tengo que tienes que elegir el uno o el dos a ver qué te depara la vida. No hay problema. Contigo no hay problema. El uno, el uno. El uno. Venga, vamos a ver. Porque nunca he querido ser un segundo. Olé. Mira, pues te ha tocado esto. Vida. Vida. Oye, qué bonito, ¿no? Lo más importante. Entonces, te queremos conocer ya no solo musicalmente, sino también un poco tus gustos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber si tú eres de sol o de luna. Yo soy de luna. Tú eres luna. ¡Ay, lunero como nosotros! Esto también es muy importante, que lo estoy preguntando porque también define las personas, ¿vale? O sea, no sé, a lo mejor no eres de ninguno, pero ¿eres de Colacao o de Nesquiz? Soy de Colacao. ¿Seguro? Seguro. Soy de Colacao. Lo que pasa es que tomo poco de Colacao y consumo el 0,0. Madre mía, todos los hombres son de Colacao. Tú es que eres musano. Corres mucho. Corro mucho, me cuido mucho. Madre mía, todo lo contrario a mí. De verdad, ojalá se me pegue algo de la conversación. Entonces, ahora, imagínate que te dicen irte a un lugar de montaña o irte a la playa de los roques de Venezuela. ¿Qué eliges? ¿Playa o montaña? Playa. Playa, ahí también yo. Yo también soy de playa. Playa. Aunque el otro día le dije a María que estuve viendo un documental de tu Tancamón, de todo lo que están creando allí alrededor de Egipto. ¿Queréis algún día ir? Sí, esa es mi suele. Ay, ojalá. A ver, pues ahora hay que esperar un poquito. No, hay muchísimo. Hay que esperar muchísimo. A veces, el otro día pensaba, digo, hay que verla de sitios que he estado viajando. Digo, qué suerte, porque cuando he ido a lo mejor no lo he valorado como lo valoro ahora. Es decir, cuando estuve en Egipto, por ejemplo, o sea, cantar allí es como, madre mía, tener la suerte de visitar las pirámides, o sea, algo maravilloso. Y volvería otra vez, pero bueno, ahora vamos a esperar. Como sabes, se está celebrando ahora mismo, es la época del rocío, del rocío de luz, pero, ¿qué te queda? Si tienes que decir, ¿la Feria de Sevilla o el rocío? Devuelva. Mira, no soy, no soy, para lo que es la fiesta no me gustan ninguna, lo tengo que decir, pero me quedo, porque soy creyente, me quedo con la Virgen del Rocío, porque la Feria... Me quedas con la Virgen del Rocío. Me quedo con la Virgen del Rocío, sí, porque soy creyente. Olé, olé. ¿Y qué te iba a decir, Antonio? ¿Te atreves a cantarnos un poquito con el piano o con lo que quieras o a capela? ¿Un poquito puede ser? Claro. ¿Para todos? Este confinamiento me ha dado, me ha dado para, para poner por lo menos las manos un poco en el piano. Olé. Y nada, vamos a intentarlo. ¿Qué nos vas a cantar, Antonio? Te voy a cantar una canción que se llama hoy, que la compuse, porque muchas veces las personas, sobre todo los artistas que me iba a poner yo solo, que en mi época, por las circunstancias, porque la gente empieza a mirarte raro, llega un momento que te vienes arriba y tenemos un ego especial. Sí. Y como siempre me decían que no le decía a nadie que lo quería y demás, pues es una canción diciendo que sí, que te quiero, que estoy aquí y la hice. O sea, que te costaba, que te costaba a lo mejor decir, expresar de forma verbal tus sentimientos, o sea, te costaba decir te quiero, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos allá, pues vamos a animarnos. Me voy a poner un micrito a ver si suena, porque me siento así como... Te veo súper preparado, o sea, con cascos, lo que estoy aprendiendo yo no es normal, que eso es lo que me gusta a mí, aprender. Es que esto para mí es importante, María está contigo, es importante. Yo estoy súper a gusto, además que me apetecía un montón compartir contigo este momento magnético. Tú eras una gran pianista y hoy tenía muchos nervios porque decía, para cuando me escuche María que no se pone la balda. Bueno, ya ves tú, si yo hago cuatro acordes, lo que puedo, o sea que... ¡Olé! 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 Hola, ¡Olé! ¡Olé! Y espero que te vaya bien Que no me hayas olvidado Sueño por volverte a ver Me muero por rozar tus labios Te observo en mi soledad La foto que he guardado Tengo clavada su bolo Susurrándome y te amo Y hoy voy a decirte que nunca te vayas Hoy voy a decirte que nunca te calles Hoy voy a pedirte cosas tan distantes Hoy voy a decirte estoy enamorado Hoy voy a contarte que he llorado tanto Hoy voy a enseñarte lo que no conoces Hoy voy a contarte mi secreto amor Olé Y voy a enseñarte que... Olé Mira, estaba concentrado y he acercado el brazo Mientras cantaba porque tenía todos los pelos de punta Porque me encanta ese tema Me encanta Porque tienes una sensibilidad, Antonio Y no hay que decir las cosas Cuando yo digo hay que decir las sensibles No hay por qué chillar Se puede decir todo suave, con emoción Mira a todo el mundo que emoción Que les están cantando La verdad que me apetecía un montón Escucharte Porque este encuentro que estoy haciendo Es para escucharnos, para compartir Y para conocernos un poquito más Y la verdad que me gustaría, Antonio Porque sabes que yo no soy de single Yo soy de discos, de proyectos Yo creo que esto... Yo lo comparo esto como el amor Esto... No, un día no Yo quiero una relación Yo quiero estar toda mi vida con mi marido Y entonces los singles es como de un ratito ¿Sabes? Y a mí solo me gusta Entonces me gustaría Que, no sé Tengo aquí que Armonía fue el último disco Si yo me equivoco En el 2015 Pues que en breve no sorprendieses Con todas esas canciones que tienes ahí Que yo sé que tienes bendiciones ahí guardadas Que las enseñas Tengo muchísimas Y la gente me pregunta Y aprovecho para que también te lo cuento Sí, quiero saberlo Es que me cansé de las mentiras Me cansé de la industria Me cansé de hacer canciones para radio Me cansé de no hacer lo que me apetecía Me cansé de no respirar y no estar a gusto Entonces hubo un momento que preferí vivir Preferí mirar hacia adentro Y hacer lo que me apetecía sin presiones Y cantar cuando y como quieres Claro, por supuesto Y ya está Y es que estudiantes me digan Que esto suena muy andaluz Esto suena muy esto Esto es que decir No, esto no vale Es que si no haces esto No sonas en esta radio Mire, usted es que no quiero sonar Yo el tercer disco lo hice En forma vengativa O sea, que no soy una persona vengativa Pero era como Venga, lo voy a poner todo negro Y hacía temas que duraban ocho minutos Que eso no te lo pone nadie en la radio Nadie, nadie 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 aposta, te lo juro Digo, voy a hacer temas que no te los pongan Y al final Cuando uno menos se lo espera Al final llegan las cosas Pero que lleguen porque a uno le nacen No porque te impongan hacer algo Porque la música no es eso La música ni es una competición Ni uno vale más porque venda un millón de discos Y otro porque venda uno No, eso no va así Por lo menos para mí Y no somos números Y al final es eso Y después también Tienes suerte de conocer artistas como tú Y aprovecho también para que lo sepa la gente ¿Tú sabes por qué? Porque esto es un mundo de competencia La gente no lo sabe Pero aquí todo el mundo Te da el golpe de la espalda Y te utilizan cuando estás arriba Cuando le conviene Y después si te he visto no me acuerdo Entonces encontrar personas Me digo a los artistas Encontrar personas normales y corrientes También es complicado Y tú eres una gran persona Lo tiene que saber la gente Yo es que soy normal, Antonio Es que eso es lo que creo que hay que ser Normal Hay que ser persona Pero aparte le está dando cabida Yo te digo Te sigo en los directos Porque le das cabida un montón De gente que cante Que diga lo que quiere Eso lo hace grande Y lo hace muy poca gente Bueno, es que si yo Si yo pudiese Te lo juro Es que me montaba ahora mismo Un estudio de grabación Y empezaba Toda la gente que me estoy enamorando Que estoy diciendo Madre mía Estoy descubriendo tanto arte Les haría un disco Pero no un single A ver qué pasa No, porque eso Eso es como probar A ver si te salen bien las palomitas Esto no va así Mire usted Es que yo meto las palomitas Se me han quemado Ya las tiro No, abro otra bolsa No, esto no va así Ten cuidado Que no se te quemen las palomitas Y listo ¿Sabes? Yo lo veo así Entonces sacan Venga un single Si vendes Entonces te dejamos que permanezcas Si no vendes Si no tienes No sé cuántos suscriptores Mire usted Que no me interesa Que prefiero tener poquitos Y bueno Que un montón Que no Eso no ¿Sabes? Lo que la vida te dé Bienvenido sea Pero no las cosas En plan Por interés Como tú dices Si estás aquí Te quiero Si estás Como era lo que decía Julio Iglesias Vuela amigo Vuela alto Totalmente Esa es la canción favorita De Saúl Porque cuando estás abajo Pues no Nadie te escucha Y cuando estás arriba Supongo que todo el mundo Te quiere Debe ser así Pero yo te voy a querer Siempre a ti A María Y a la niña Y a tu marido Un día que salí Con ella Vamos A bailar Porque el otro día En la fiesta Que hicimos allí Con el turronero Me lo pasé De categoría O sea Fue precioso Y eres un luchador Porque sé Que estás En un montón De proyectos Súper interesantes Y la gente Cuando tiene verdad Al final Para mí Es la que llega lejos Porque también Triunfar con mentira Eso debe ser durísimo Digo yo No lo sé cómo será Pero vamos Hay una cosa Que he percibido En otro mundo Que es la felicidad Que esos son momentos Y mi triunfo Ha llegado O sea Mi triunfo ha llegado Porque hay muchos días En los que soy feliz Y no pienso en nada Sino que lo tengo ya todo Totalmente Entonces que Si me viene algo bueno Que me pueda aportar algo Que me interese Pues bienvenido sea Pero te lo puedo garantizar Que no tengo pisa por nada Yo lo sé Yo te conozco Creo que lo que hemos compartido Me hace Vamos Conocerte perfectamente Porque al final En la mirada Como la canción En la miradita Al final se nota Y yo sé cómo tú eres Pero lo que tú me has cantado Hoy Hoy Justamente hoy Esa canción A ver si En algún concierto Que hagamos Si Dios quiere No tardando mucho La podemos hacer juntos Antonio ¿Sabes? Piano y voz Porque Pero me tienes que poner Esos giros así tan sensibles Para que me salga bien La ensayamos bien O podéis salir vosotros de marcha Y yo me quedo con la chiquitita Fíjate Que súper plan Yo me quedo con ella Y tú sales por ahí Con tu mujer Y yo me quedo de niñera ¿Vale? Se lo compro Así que nada Bueno Antonio Muchísimas gracias Por este ratito Que hemos compartido Voy a parar la conexión Y me conecto otra vez Para dejarlo guardado Porque ayer me dio problemas Y no se guardó Y quiero que se guarde Todo lo que hemos hablado Que me ha encantado Este momentazo Perfecto ¿Vale? Nada María Muchas gracias Por este ratito Y por A ti Por dejarme que Que te conozca yo a ti También un poquito más Y conocer a tu gente Y estos comentarios Que están poniendo la gente Muchas gracias a todos Por estar ahí Un montón Están diciendo De todo Te están alabando Físicamente Y musicalmente Nosotros nos importa El alma A nosotros El físico Vamos Eso Va a pasar El físico Bueno No me digan nada Que hace nada Yo me vi en la foto Y digo Uy mira que bien Y ahora Dios santo Madre mía Pero vamos Que estoy con mis chanclitas Y mi pijama Pero me he puesto esto Por los directos ¿Sabes? Tú eres una mujer por derecho Y tu marido Tiene que estar loco de contento Sí bueno Mira Está ahí Que van a empezar a seguirte Todo el mundo Tenéis que seguir ¿Vale? Antonio Romero Eso es Macarena Que van a empezar a seguirte Tenéis que seguir todo el mundo Y descubrir su talento Que tiene mucho Y mucho todavía por enseñar ¿Vale? Antonio Bueno guapa Que te quiero Yo también Gracias Vamos hablando Adiós 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 Solo os digo Que nos vamos De Coria del Río A Coria del Río ¿Se me ve bien o qué? Bueno Estás estupenda Pero ¿y cómo tienes ese color Tan moreno? ¡Qué alegría! María ¿Por qué ha salido Ahora cuatro o cinco días? Pero si es que a mí no me ha dado ni el aire Si es que estoy Mira qué color Pero está muy buena Un ratillo en la piscina En la corsoneta Y digo Por lo menos va a tener una milla De todo Y te ha llevado todo el sol ¿A que sí? He recolido todo el sol Que naciste en Coria del Río En Coria del Río Digo O sea que naciste Y llevas toda la vida allí En Coria Toda la vida Y lo que me queda Si ellos quieren Yo no me voy a estar todo Hombre por favor ¿Y con qué edad empezaste a cantar? Pues empecé a cantar Así que te dije Ya empecé a cantar Pues desde que Tenía uso de razón Estaba con mi padre Yo siempre estaba con mi padre Arriba abajo La placería Entonces claro Yo me ponía con él allí Con los amigos Y se le llaman a cantar fandango En la tabernilla Y nosotros vivíamos en el campo Eso he leído He leído Pues allí con él Uno cantaba un fandango El otro Y cuando yo llegaba a la casa Yo se echaba Y cuando llegaba a la casa Pues le dije a mi madre Mira va Este fandango por este El otro por el otro Y así empecé a cantar Y ya luego Gracias a tu padre La fiestecilla Uy ahora te veo más morena Estás muy guapa Ya vamos a rematar La faena bien No Ponte negra Vamos Que si no eres Eres Leo A que si Leo Espérate Ahora Ahora que Yo soy del 21 de agosto ¿Qué soy? ¿Leo o Virgo? Es que me tienes loca perdida No, el 22 de agosto Es el último día Que corresponde a Leo O sea que casi con el pelo Eres Leo como yo Claro Claro Ese a mí me dice Yo no entiendo de eso De horoscopo de eso Y alguien me dice Leo Otro Virgo No, no Pues eres Leo Pero vamos Súper Leo Y te iba a decir una cosa ¿Te pusieron Marisol? ¿Es verdad esto por Pepa Flores? Esto es cierto Cuéntame la historia Mi Lola y mi Lampari Mi hermana Cuando chiquitillas Estaban siempre viendo las películas Y tú sabes lo que Y le dijeron Se quedó un barato a mi madre Y le dijeron Mamá por la alanime A Marisol A veces por casualidad Le da por cantar ¿Sabe? Como Marisol La que Claro La que canta Las flores Y parece que yo Resultado la cosa Mira Por lo menos ¿Y cómo canta? ¿Cómo canta Marisol? ¿Cómo canta? No, no ¿Cómo es? La que tú quieras Ah, mía Me quería que decida La que tú quieras Digo La que tú quieras La que tú quieras Canta la misma Vamos allá Una tuya Una buena de esas tuyas Entre arbures y arrozales Nací en Coria de Río ¡Olé! ¡Viva Coria! Nací en Coria de Río Entre arbures y arrozales Nací en Coria de Río Allí me hizo mi padre Con orgullo del fue y lo mío ¡Olé! Brava me parió mi madre Con muerto millo y la lara Larga como una marea Por eso soy tan clara Cuando cojo una vereda ¡Olé! ¡Qué flamenca es! Y a la verita de Río Mi madre me trajo junto Mi abuela me dio otro lío A ver si sí Yo en el mundo Más grande Pa'o es así ¡Olé! ¡Olé! Me encanta, te juro Me encanta tu voz Te lo juro Y a mí la tú Eres flamenca Es que tienes un giro Muy flamenco Y a mí me gustan las serillanas Muchísimo Pero en ese rollo flamenco ¿Sabes? Ah no, es que así Como tan chulas Así Claro Totalmente Te iba a preguntar A ver Tu primera canción Lo primero que compusiste Fue en el 2015 ¿No? Puede ser O antes No, no ¿Se llamaba Abuela? Se llama Este es mi abuela Lo presenté justo Ahí ya estaba yo en el programa Creo, sí Ese tema lo presenté yo En el Teatro Quintero Y fue el primer En el 2016 Por ahí En el concierto en tu vida Que hiciste sola Ay, ay, ay Vale Y quién te O sea, llegaste después A Yo soy del Sur ¿No? Es verdad Porque el mismo día que El mismo Menos mal que me vas recordando Porque yo de eso estoy Yo no recuerdo De lo que hice ayer Ese día Fue el Teatro Teatro Quintero Y de Estirón Nos fuimos para el programa Que teníamos que O sea, que tenía Que ella estuvo allí En el programa Vale Y estrené ahí El tema abuela El tema que le compuse A la abuela Amparo Cuando se fue Que está por aquí Que todo el mundo la conoce Claro que sí Claro Ole, ole Se ve de categoría Y siempre va contigo Siempre Así la tengo Tu mano tatuada Ole, a ver Por la mía Ajá Por tu abuela Y ella siempre Está conmigo presente Y entonces Yo nunca antes había compuesto Pero Me puse a soltar Lo que sentía Lo que llevaba dentro Y salió el tema Es la abuela Que es precioso ¿Verdad? Y en el 2017 Haces tu primer disco El primero que fue Música Maestro Música Maestro ¿Y quién fue la persona Si tuvieses que darle las gracias A esa persona Que te dio la oportunidad Que tú consideras Que esa persona Fue fundamental Y el pilar Aparte de tus padres Por supuesto Pero ¿Quién fue el pilar? Hoy en día Las gracias Se las doy el público Ole Porque bueno El público Es el que Te da y te pone ¿No? En el sitio Que ellos ven correspondiente Entonces En el camino En la trayectoria Es cierto que Que hay algunas personas Que están ahí ¿No? Que me han ayudado A tirar para adelante Mi hermana La primera Porque fue la que me empujó A todo esto Mi Lola Luego Todas las personas Del programa ¿No? Que confiaron en mí Que peleando Y todos Ahí apostando María del Monte Miguel Moyare Por supuesto Que me ofreció La mano Claro Entonces Pero si me tuviera Que quedar con uno Me quedo con el público Es que ese es al final Del que nos da todo De verdad María Yo no he visto una cosa Bueno claro No lo he visto tampoco Porque no he tenido La oportunidad antes Pero yo no he visto Una cosa Más bonita Y más grande En mi vida Ese público Siempre al pie del cañón Eso es Con viento Con agua Sí Lo que ha faltado Y están desde las 10 de la mañana Con sus neveras Y preparados Y armar Pero porque también Tú te haces creer ¿Sabes? Porque los artistas Cuando son así Transparentes Al final Si les gusta tu música Cuando te conocen Les gusta tu persona Ya es que les gusta doblemente ¿Sabes? Ya tienen dos motivos Con los que escucharte Claro Tu música Y tu persona Y Marisol En el 2019 Pasaron dos años Y grabaste Lo nuestro Exacto Claro El siguiente año Consecutivo Se grabó lo nuestro Y ahora Estamos Con el tercero Madre Madre Que ha salido Ahora en marzo Del 2020 El mismo viernes Salió El mismo viernes Que empezó todo esto Claro El otro día Hablaba con De Marco Ayer Porque dice De verdad Tengo que admirar A todos los compañeros Que han sacado discos Este año Porque les ha tocado Hacer la promoción Con videoconferencias Los conciertos parados Porque al final Uno graba un concierto Para girar Claro Claro Si eso es lo que te da la vida ¿No? Pues imagínate Tal como se lanzó Hay parado Pero que es cierto Que se puso El tercero Tal como salió Sí En venta Claro que sí Los conciertos Volverán Marisol Seguro Y bueno Bueno tú sabes Que en mi casa Les encanta La de cuando se casa Una hermana Cuando yo me casé Me decía mi hermana Díselo Se lo tienes que decir A Marisol Y como no te No te conocía Así como Ahora Ahí tiene que haber estado yo Ahí tiene que haber estado yo Sí Porque es que Esa sevillana Es que Es que es mortal O sea Es que es una cosa Es que mi hermana Es una campana Que ha pedido Su mano El muchacho Que va Y en la iglesia Está esperando Para casarse Con mi hermana Como me gusta Que puedo hacer el cuestionario Un cuestionario Guay Del Paraguay Que quiero Claro Entonces Claro Tienes que elegir El uno o el dos El dos Que le gustaba mucho A mi abuela A ver En dos En dos A ver Que te ha tocado Que te va a tocar Que te va a tocar ¿Qué te iba a salir? Pues entonces Te voy a poner Varios artistas Y tú tienes que Decir un poco Con qué corriente Te quedas Y un poco El por qué Te empiezo ¿Vale? Vale A ver A ver Vamos allá Tenemos aquí A Antonio Mairena O a Pepe Marchena De los dos ¿Con cuál Te quedarías? Pues la verdad La verdad es que No estoy muy puesta Ahora mismo Entre los dos Pero Creo que Antonio Mairena Yo creo que Sí Antonio Mairena Yo creo que En tu corriente De voz Y todo Que Pepe Marchena Era un genio Pero yo creo que Yo creo que De eso creo que A él sí le he podido Juzgar Creo que sí Antonio Mairena Es el tuyo Ahora viene uno Que yo sé Cuál es el tuyo Pero Soy Camarón Y tenemos A Enrique Morente Yo creo que A ver Los dos son Lo más de lo más Pero María Claro Es que ahí Me ponen Entre la pada La pared Pero Camarón Es que A ver Camarón Es que A ver Enrique Es que Los dos El maestro Morente Y el maestro Camarón Son dioses Dos fielas De Camarón Hice en el Teatro Quintero Cuando estrené el tema abuela Hice la nana Calió bonita Bonita Es que él es nuestro pilar Nuestro referente Y al final es eso Y ahora voy Una La última Con las mujeres Porque te voy a hacer El otro cuestionario Que es muy divertido Y es de cachos neo ¿Vale? Esta Ya Ahora con Lo último Que son dos mujeres históricas Que son La niña de los peines Y la perla Y la perla de Cadi De las dos Ahí sí he escuchado Ahí sí he escuchado De las dos Un poquito Un poquito de cada una ¿No? Mitad y mitad Es que es muy difícil Es que este cuestionario A ver No tiene mucho sentido Porque ¿Cómo voy a elegir a la perla Y no voy a elegir A la niña de los peines La final Las dos Ahí me ha puesto Ahí me ha puesto Pretadilla Esta las compartimos ¿No? La mitad de cada una Me quedo con la mitad de una Y la mitad de otra Y ahora Te voy a hacer el cuestionario De Que me gusta a mí mucho Porque esto para mí es vital Que es esto Vida Uh A mí me encanta también eso Entonces Para mí Una cosa de supervivencia Que es necesario Es saber Si te gusta el Nesquillo O la caos De que eres Depende cómo me coja el día Pero El colacao El colacao ¿Por qué a nadie le gusta el Nesquillo? Es que tú Mira Lo he hecho hasta más grande Para que gane el Nesquillo No hay forma Sí El Nesquillo está como Un poquillo más Yo qué sé El colacao Lo hace Y de momento Es más marroncillo No sé El Nesquillo Que te gusta más el chocolate Y con los grumos ahí Chocolate El colacao El colacao Eso te lo quito Es verdad Es verdad Que el Nesquillo Se disuelve antes Que el colacao Claro Porque a lo mejor Tú eres más de café ¿No? Yo me veo un cafelillo Un poquito Masaíto Pero Pero que me quedo con el colacao Te quedas con el colacao Vale Ahora Esto Eres más De sol O de luna Luna Siempre ¿Sí? De eso El tema que en el segundo disco Que se llama locura Habla de la luna Me encanta la luna Se inspira la luna ¿Cómo suena? ¿Cómo suena el estribillo? Locura Cuando me arropa Y me abraza Con tu melancolía Cuando el reflejo De tu noche Me llena el alma De vida Hola Bueno Esto es dificilísimo Porque si te tuvieses que ir ahora a un sitio ¿Qué te irías? ¿A una caseta de la fría de Sevilla? ¿O te irías a una casita en el Rocío? Rocío Te irías al Rocío Claro Y Lo último ¿Eres más de playa O de montaña? De montaña Tengo últimamente Las piernas las tengo fatal A playita mejor A montaña Para subir tanta montaña No Vale Perfecto ¿Y cuál es tu color favorito? El amarillo ¿De verdad? ¿No le gusta a la gente el amarillo, María? ¿Por qué? Mira Lo estoy apuntando aquí Todo Porque es que yo Yo me he hecho un cuestionario tuyo Y yo ya sé que tu color es el amarillo No Porque Tonterías Porque hay gente que es supersticiosa Que yo no Pero por ejemplo Es verdad El amarillo no Que el amarillo En mi casa mi madre Niña el amarillo Pero es que me gusta a mí el amarillo Creo que me da el color Que me da vida Que me da alegría Que me gusta Bueno Pues no te vas a creer lo que me ha pasado Mi marido el otro día dice Fíjate la mujer de no sé quién Digo ¿Qué pasa? Dice Que nunca le ha tendido la ropa Con pinzas amarillas Y digo ¿Y eso qué es? Un mérito Un triunfo Dice Hombre Eso lo tienes que hacer tú conmigo Digo ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Yo que voy a andar pendiente del color que es la pinza? Te lo juro Me dijo que era una prueba de amor Que no le había puesto pinzas amarillas Yo me quedo loca Ay, qué bebé Ay, qué bebé Claro ¿Qué te iba a decir? Que hoy has salido en Canal Sur En Canal Sur Esta tarde Estuvimos el otro día allí Sipiuna Grabando Es que no daría yo De De rociburado Está bonito Ajá Ah, mira Me dice mi marido La ropa de Toreal Ah, que la ropa de Toreal No se puede poner con pinzas amarillas Bueno, vale Está por ahí Le mando Sí Un besito Ah, vale Que es la ropa de Toreal Bueno, ahí se lo permitimos Venga, vale Bueno, vale Yo qué sé Me dice que Que eso Yo qué sé A ver por qué Y Marisol ¿Qué te iba a decir? Hoy has cantado en el programa El legado de Rocío Jurado Has cantado que no daría yo Y Maravilloso Para ti Que era Y he flipado He flipado Te voy a explicar por qué Porque yo nunca he cantado ¿Sabes? Que yo soy sevillana, ¿no? Sota, caballo y rey Yo no he cantado casi Ningún tema de De Diferente Que no sea sevillana O algo así más comercial Y Y yo viéndome He disfrutado viéndome Porque como que Me parecía que me sentaba bien ¿No? Que Que sobrellevé el tema bien Y que lo hice con gusto Tú sabes Que cuando tú haces algo Dices tú Pues sí o pues no ¿No? Yo es que pienso que tú puedes cantar lo que quieras Porque Tu voz te lo permite Yo muchas veces Como que me Me limito Porque A lo mejor Como no me gusta ¿Sabes? O me gusta menos No es que no me guste A mí me gusta tanto la música Pero me gusta menos Y yo sola me limito Y ya la mente no me deja Como que no soy capaz de soltarlo ¿Me explico cómo debería? Te entiendo Pero al final Yo creo que son cosas nuestras Porque realmente O sea Tú bordas lo que te proponga La bulería Los tangos Lo que pasa Que como te hemos descubierto Con la sevillana Pero eso no significa Que Claro Tú eres una pedazo de artista Tú puedes cantar lo que tú quieras Vamos Me está diciendo Manolito Que es de tu pueblo Que es de Coria Manolito Crack Me dice que nos dejemos de hablar Y que cantemos algo ¿Tú con qué canción me conociste Marisol? ¿Qué me dijiste? Pues con cuál A ver Hacemos una frase Cántame Es que no consigo aprendérmela Porque Pongo tanta tensión Cuando la escucho En los cortes En las cosas En los hilos tuyos Que no consigo aprenderme la letra ¿Cuál? La de Desde que tú Entraste en ella Ah Vale Vale Venga Perfecto ¿La hacemos ahí Al cuatro por medio? Venga A ver Pero yo no soy muy fiable No te preocupes Me doy aquí Si no Voy a coger aquí El piano Es que mira como me pilla Me pilla Olé Olé Tus manos Voy a bajarla Un tonillo ¿Vale? Vale Vamos a hacerla aquí Más que nada Porque por las horas que son Verán los vecinos Desde que tú Llegaste Mi casa Tiene otra luz Mi casa Tiene otra luz Desde que tú Entraste en ella Mi casa Tiene otra luz Aquí vivo Los momentos Cantando a mi Andaluz Cantando a mi Andaluz Cambia la pena Sonrisa Mis lágrimas Por amor Me rían hasta los ojos Besándonos los dos Olé ¿Sabes cómo salió esa letra? Cuéntame Cuéntame En qué Yo se lo pregunto mucho Mucho a molar En qué Cómo lo hace para componer María Cómo Mira Resulta que Yo vivo en una casa muy pequeña Porque en el 2008 Me equivoqué Me entró la prisa De quererme venir a Madrid Y cuando peor estaba todo Pues yo dije Hice una locura Me metí Es una especie de zulo Porque es que es enano Que no me da ni el aire No respiro Aquí Nada más que me salen canciones tristes Todo súper triste Y yo necesito Pues mi pueblo El aire Otro ambiente Claro ¿Qué pasa? Que cuando Yo en mi casa Con esta tristeza que tenía Entra esa U Veo como que llega una luz Digo ¿Qué es esto? Dios mío Te lo juro Y estaba en la ducha Y estaba así Siempre estoy cantando Me gusta mucho cantar en el coche Y en la ducha Más en el coche Que yo llego Total Que de pronto Digo Es que Desde que tú llegaste Es que Mi casa tiene otra luz Es que entró él Y entró la luz ¿Sabes? ¡Olé, olé, olé! Y ya empecé a Hacerle Sobre la marcha Claro Y digo Cariño Graba, graba Por favor Saca el teléfono Porque se me va Si no ¿Sabes? Claro Si viene, viene Claro Claro Se te va Total Que empecé a hacer una letra Y luego ya me imaginé Cómo sería una tarde Torera Él Pues saliendo a hombros El guapo Después Vi una pureza en él Que yo no la había visto En mi vida Creo que eso es el amor María, qué bonito Guarda eso Cuidarse mucho De verdad Cuidarse mucho Y que el Señor Bendiga siempre Que eso es lo más bonito Que hay en el mundo De verdad Es que Marisol No es fácil encontrar una pareja Es que sabes qué pasa Que para mí Un atributo que tiene que existir Es la lealtad Si no eres leal No eres nada Y es muy difícil Porque al final Con todo mis respetos A todas las personas Siempre va a haber alguien mejor Que nosotras Siempre Que cante mejor Que sea una genio En la cocina Y en eso Me gana todo el mundo Vamos Entonces Al final siempre Si lo hace con cariño Tiene que salir Tiene que salir la comida buena María Si lo hace con cariño Se come No se va a comer Es que me falta el cariño Que es que no Que no Que yo no le pongo Cariño Yo te lo juro Y qué pasa Pues que al final Siempre Si se fijan En otra persona Pues ya eso no vale Y yo veo a mí Es aún Un hombre Por derecho Como un día me falle Esto está grabado Vamos a grabar Esto déjalo grabado Déjalo grabado Vamos Pero yo Yo apuesto María Yo apuesto Por él Yo mira Como dijo Camarón Confianza en el hombre Nunca la tengas Fíjate Cuando dijo Yo pego un tiro al aire Confianza en el hombre Nunca la tengas Eso no lo hacía Y la confianza Es muy importante Que sin confianza Totalmente Pero que mentira Me inspira De hecho le hice una canción En este último disco Que se llamaba Mundo de mentiras Que se llama Mundo de mentiras Porque veía Me cuesta mucho Confiar en el ser humano Y a veces he sido Demasiado ingenua Y no veía Esa pureza Sí Pero al final No sé ¿Encuentras personas Como tú? Claro Como tú Y mira que bonita es la vida Es así Además que es que Nunca habíamos compartido así Antes Es verdad Antes Ahora estoy un poquillo más Será por los estacazos No hay por las cosas Yo antes confiaba mucho Que por eso Yo creo que por eso Uno aprende Y no me arrepiento de nada Al revés Pero como hay Por suerte Por desgracia Hay tantas cosas En la vida Hay tantas personas De cada uno De un padre De una madre Total O con los estacazos Es como que Como que va poniendo Una milla Como que te va poniendo Una coraza Y es que Hay veces que digo No quiero Porque si yo siempre Si yo de momento Te doy la vida Pero es que Te ha cansado Una ya de que Si no por un lado Por otro al final Te llueve los palos Al final es eso Pues pagamos Como digo yo Con lo que viene El sufrimiento Que nos ha enseñado La vida Entonces yo creo Que hay que empezar Como de cero Yo creo que la confianza No se gana Se pierde en verdad Entonces yo Confío Y luego ya Si es fallo Si queda el motivo Ya sobre la marcha Vamos barajando Claro Oye Tenemos que cantar Algún día algo Juntas en el escenario Ojalá María Ojalá Cuando Podemos hacer un concierto O lo que sea Cualquier evento A ver si A ver si En la presentación Tenía que haber presentado El 14 Lo que pasa Es que otra vez Lo hemos tenido que anular Porque Tú sabes Muchas las cosas Pero a ver si Cuando pueda presentar Te viene y hacemos algo O cuando Cuenta conmigo Cuenta conmigo Para todo lo que quieras Para lo que quieras De verdad Y esa muy riquito Que alegría Que bonito Y eso Que me da mucha pena Porque a las 10 y media Como sabes Pues voy entrando A la media hora Pero yo me tiraba aquí Es que estoy muy a gusto Estoy como si estuviese En mi casa Y yo también Yo también Pero ahora Venía Pilar Bogado Era detrás Ahora viene Pilar Bogado Mandamos un besito Y vamos Que vamos a hablar Del Rocío Y de un poquito De todo Y vamos a compartir Pues eso Cariño al final Entre compañeros Que gracias Y que viva Marisol Biscocho Muchas gracias a ti María Aquí tienes una amiga Para siempre Igualmente Te quiero Te quiero mucho Un fandango Un fandango Nos da tiempo A ver ¿Qué queréis? Un fandango Por favor Ya ¿Qué? ¿Tú te lo haces? A mí me da igual Pero dice Que hagamos un fandango Un fandango Marisol Me dice mi marido Que a mí ya me tiene Mocucha ¿Qué época? Yo te iba a decir Cántatelo tú Que yo aprenda María Pues yo hago Lo que tú quieras Saludante Que dinero Olé Yo le estoy Piendo a Dios Olé Saludante Que dinero Y aunque me tengan Que ver Lo mismo Por Dios Que dinero Que dinero Y aunque me tengan Un fandango Y aunque me No me Olé ¡Olé! ¡Qué genial! Olé ¿Cómo vamos de hora? No nos da tiempo para escucharte, ¿no? Venga, te canto uno, uno cortito, recortado. Venga, uno cortito y ya está, y dejamos a... Es que me pilla el piano que parece que lo he puesto a la otra casa. Para poder entrar aquí. Anda. Ya me vas a matar. Ya me vas a matar. Y el que recogí y en la calle decía Dios mío de mi alma no la pegué que mi madre ¡Olé, olé, olé, olé! Para los malditos. Oye, tenemos que quedar, de verdad, porque a mí esto, esto yo de las redes ya... Esto no, 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 yo tengo que darte un abrazo, yo tengo que darte un abrazo. Eso es. Que escucha, hacemos una fiestecita, un concierto, lo que quieras, y me acerco yo allí a tu casa porque como vengas aquí tenemos que hacer turno de lo pequeño que es esto, ¿sabes? Tú te vienes para acá y aquí tienes tú tu casa para ti y para todos que tú traigas, sin problema. Vale, que te quiero. Por el día, que se nos paseamos y por la noche nos hartamos de cantar y de bailar. Mira la gente, otro, otro. Ay, madre. Voy a conectar con Pilar Bogado. Venga. Voy a cortar ahora mismo para que se quede guardado, que ayer se me borró todo, de verdad. Guárdalo, guárdalo, guárdalo. Ahora mismo lo guardo y lo paro ahora mismo, ¿vale? Un abrazo, María, cuídate. Y yo, guapa. Adiós, graciasísima. Adiós. Adiós, bonita. Olé. Qué buen ratito que hemos pasado. Qué buen ratito con Marisol Biscocho. Viva Coria del Río. Viva Sevilla. Viva Andalucía. Viva la vida. Viva España. Que corto y sigo. Que ahora viene Pilar Bogado. Voy a conectar con ella porque la conozco desde, desde pequeñita y es, es un amor de persona. 2012 cantamos juntas en el teatro, en el Gran Teatro de Huelva con todos ustedes, Pilar Bogado. Qué guapa eres. ¿Cómo estás? Pues bien, hacía mucho, mucho que no hablábamos. Un montón. ¿Dónde estás? Yo estoy ahora en Mallorca. Ahora mismo, estás en Mallorca. Qué alegría. Me cambiaba por ti. Así estoy, cada día. Marenita. Claro, mira, yo no. Eso es lo que, madre mía, me cuesta. Pero vamos, que aunque me lleve un año viviendo en la playa, es que el sol llega un momento, a ti no te pasa, pero a mí llega un momento que ya como que ni me crece más el pelo ni se me pega más el sol. Digo, ¿pero qué es esto? Horroroso, pero bueno. Te iba a decir, bueno, primero, que mucha gente, no sé si lo sabe, que tienes 20 años, que yo me quedo loca de todo lo que has hecho con 20 años ya y empezaste en Menuda Noche con Juan y Medio siendo una niña y ahí te conocí que cantamos juntitas. ¿Y qué recuerdos tienes de esa época tuya de niña? Pues yo recuerdo esa época como la mejor de mi vida porque comencé en el programa con 6 años y fue pura casualidad porque yo estaba dando clases con Amparo Correa y ella tenía un coro de Niños del Monte y una de las chicas que, o sea, una de las niñas que cantaban se puso malita y no podía y claro, ella era la que cantaba fandangos en el coro y fue todo de un día para otro y me llamó por favor que solamente confío en ti que sé que lo puedes hacer claro, imagínate, yo estaba en shock porque además era de mis programas favoritos que voy a ir al programa y yo me acuerdo que iba dirección al programa y aprendiéndome el villanfico y el fandango por el camino ¡Ay madre! Porque fue, es que no sé si fue en el mismo día cuando me llamó o el día anterior pero claro, yo estaba en el colegio y vino mi madre al recreo y me dice Pilar, que me hagas llamar a Amparo que te van a llevar a menuda y claro, yo flipando y la verdad es que bueno, ahí ya pues cuando fui con el coro ya le gusté hice el casting ya me quedé ahí y la verdad es que súper contenta porque ahí he conocido a muchísima gente claro ¿Qué edad tenías? Pilar, ¿qué edad tenías? Bueno ¿Te acuerdas? Sí, ¿Cuánto? Seis o siete ¡Guau! Es que todo el mundo, vamos, todo el mundo tiene en la mente a una niña cantando por fandangos, cantando por todos los calos totalmente y ahí fue donde te conocí pues después en el 2012 estuvimos juntas en el Gran Teatro que digo madre mía yo estoy un poco cambiada pero tú es que eras una niña y cómo cantamos juntas el bromeo ¿te acuerdas? También estuvimos otra vez cantando juntas Sí y en qué año luego te presentaste a la voz ¿verdad? Luego alrededor de 2014 o así fui a a la voz llegué hasta la final y eso también fue como algo muy importante en mi carrera y en mi vida porque también he dio un paso a la televisión grande y la verdad es que fue una experiencia guay me gustó mucho y y al final conozco mucho claro claro y en el 2018 el 5 de octubre sale el primer single que se llama Amame ¿vale? y ahora tienes entre manos un proyecto que no se puede contar pero que yo que sé lo que es me parece que es lo más de lo más y que te lo mereces porque eres una luchadora te conozco desde niña y conozco muchísimo a tu madre que es un amor de verdad y y de verdad que enhorabuena por por el cariño y además es que parecéis hermana no pareces madre hija te lo juro yo creo que más me parezco ¿sabes? cuando más pequeña me parecía pero ahora yo creo que con los años todavía más es que ahora mismo sí pero se piensa que es mi hermana sí y la más pequeña mi hija ¿sabes? ¡Ah! es verdad que es verdad que tenéis a la chiquitita ¿cómo se llama? Lola Lola que bonito como Lola Flores ¡ay madre! te iba a decir yo sé que ¿tú naciste en Huelva? yo en Huelva sí ¿y has vivido toda la vida en Moguer? he estado hasta los 13 años hasta que entre la voz estuve viviendo en mi pueblo luego he estado viviendo en Madrid he estado viviendo en Londres Barcelona madre mía vamos Canadá Mallorca o sea que ahora mismo estás en Mallorca es verdad y hoy lo digo porque siendo de Huelva hoy sábado algunas hermandades estarían presentando su sin pecado ante la ermita por ejemplo Toledo Rociana o Camas y tú ¿de qué hermandad eres? pues yo siempre he hecho el camino con mi pueblo Moguer pero al ser mi padre de Palos de la Frontera y yo prácticamente también me he criado ahí pues hubo unos años que estuve haciendo el camino con Palos y otro año también lo hice con San Luca de Berramena que me gustó también muchísimo porque teníamos que cruzar la barcaza y la verdad que estuvo estuvo bien y yo con Moguer vamos a mí la hermana con Moguer es la de Moguer y bueno este año con la pena porque además mi novio venía por primera vez el Rociantero ay yo también iba a ir te lo juro me hacía muchísima ilusión pero bueno bueno pero vamos a guardar las ganas para el siguiente y una pregunta ¿cuántas entonces cuántas veces has hecho el camino? ¿dos? pues todas todas ¿ah todos los años? ay qué alegría eres una privilegiada yo nací en julio y mi madre en mayo del 99 iba embarazada de mí y los caminos han ido esa también cuenta esa también cuenta y te bautizaron y te pusieron algún cuéntame porque quiero aprender contigo te pusieron algún nombre rociero o cuéntanos ¿cómo? el nombre exactamente no me acuerdo pero cada cada vez que vas al camino por primera vez siempre te bautizas en el lugar común del camino aunque tú hayas hecho el camino con Moguer pero si vas con Palo de la Frontera o vas con Otra Hermandad al ser la primera vez pues te vuelven a bautizar a bautizar claro que sí por ejemplo en el camino de Moguer te bautizan en un arroyo que se llama el Arroyo Millán que está justo casi llegando al Rocío y y ahí es donde siempre canto yo la subillana al carretón que cada año pues intento que se dedica o algo que haya pasado en el pueblo o alguna persona que haya fallecido importante claro ahí Pilar cantame un poquito por favor si te acuerdas de a lo mejor tenías una para este año o si no la del año pasado lo que tú quieras que hubieses cantado imagínate que estamos ahora mismo allí imagínate tú de Mallorca yo de Madrid nos vamos allí al Rocío ¿vale? imagínatelo un año casi siempre la que bueno siempre prácticamente la que me hace la subillana es mi madre o me la versiona con otra letra y que tenía pensado alguna pero claro pues ya como que me desmotivé al no saber que no iba a haber Rocío pues dije bueno normal pero hay una que me gusta a mí mucho del Rocío que representa un poco abuelo y si quieres pues vamos que si quiero estoy deseando estoy aquí estoy tan nerviosa por escucharte a ver que me digan que me digan esta noche que vuelva no hay rociera que vuelva no hay rociera y esos que ponen en duda la devoción de mi tierra que vengan los que critican y vea la entrada de oles oles caras llenas de cansancio reflejo de los caminos que vienen atravesando sudores del peregrino que vienen todos los años oles si vuelva no hay rociera dime esto que es lo que mira atrás de la carreta si esto no se llama fe que venga mira mira por favor pilar mira mira esto lo ves pero de punta tengo pocos pelillos rubios pero madre mía me has hecho es que al final lo voy a titular corazonada de lloros porque cada dos por tres me emociono me parece es que tienes un ángel es que eres bella en todos los sentidos que bonito lo que has cantado me ha encantado de verdad te puedo hacer un mira Rosario que va a entrar ahora Rosario Moedano también en un ratito pero te quiero hacer un cuestionario aunque alguna de las preguntas yo creo que las voy a saber pero te voy a dar a elegir dos opciones vale estoy metiendo aquí y tienes que elegirme el sobre uno o el dos ¿cuál eliges? el uno el uno a ver que te ha salido ay mira que bonito te ha salido vida entonces para que te conozcamos un poquito más todavía te voy a preguntar unas cosas a ver porque conocemos lo bella que eres y lo bonito que cantas pero yo por ejemplo quiero saber algo que para mí es fundamental para cuando queremos si tú eres más de Colacao de Nesquid Colacao madre mía no hay nadie que le guste el Nesquid eres de Colacao también sí a ver el Nesquid a mí me gusta pero soy más de Colacao o sea que cuando vengas a mi casa te pongo Colacao con Nesquid vamos que te gusta mucho por ejemplo mi marido yo nunca lo he visto eso en mi vida en mi casa pero come cucharadas de Colacao y digo pero que dices yo eso cuando eras más pequeño si lo hacía me lo hacía me lo hacía un vasito y me lo comía tal cual claro yo soy de Nesquid todo fluidito sabes el rollo vale entonces eres de Colacao ok ahora te voy a preguntar si eres aquí he puesto una foto de mi playa favorita que es en Venezuela los roques eres más de montaña o de playa eres de playa con ese color tan bonito en plan montaña me gusta mucho el senderismo pero la playa es como me da muchísima paz claro estar ahí tumbada o intentando a dormir escuchando las olas me gusta te relaja fíjate que yo todos los años solo ir a Matalascañas un poquito aunque sea 15 días pero este año imposible pero bueno volveremos Pilar ¿de sol o de luna? pues Ana no sabría que decirte es difícil eres de sol eres de sol vale eres de madrugada que sí o no un poquito yo cada día me acuesto más tarde y me levanto más tarde esto es un desastre y esta es igual vas a decir así que no saco la segunda posibilidad porque era si te irías ahora mismo a la Feria de Sevilla o si te irías al Rocío al Rocío está claro has visto que he sacado el cartel de este año del pintor Pérez Indiano porque está muy bonito súper bonito eso sería y te iba a preguntar un sueño por cumplir te quedan todos porque con 20 años pero ¿cuál sería el sueño que te gustaría? pues el sueño yo creo que en la música o sea me basaría en la música y y llegar a a cumplir o sea mi objetivo grabar algo y decir estoy súper a gusto estoy súper satisfecha con el trabajo que he hecho porque creo que llevo muchísimos años luchando por esto tuve algo como un bronquillo y ahora que he vuelto otra vez estoy súper cómoda también con las redes sociales me apoyan muchísimo muchísima gente sí y entonces como llegar a grabar algo y decir soy yo ¿sabes? claro el disco que te gustaría hacer porque yo estoy deseando que grabes un disco porque lo de los singles ahora como tú sabes todo el mundo saca un single y tal pero yo quiero que haya un proyecto de disco entero porque yo te sigo desde pequeña y eres una niña para todo lo que has hecho y digo madre mía si yo grabe mi disco muchísimo más tarde o sea que tienes todo el tiempo del mundo pero ¿qué te gustaría hacer? ¿un disco tirando a canciones compuestas por ti o por otros más aflamencado o flamenco? ¿cómo sería? algo que creo que tengo pendiente en mi vida es componer nunca lo he intentado nunca pero creo que el día que suelte me va y te mato te digo yo que eso sí ¿qué? ¿verdad? que te digo yo que eso sale de pronto cuando menos te lo esperas mira en la playa suele salir tú vas al agua y te dejas llevar por lo que has vivido por todas tus vivencias lo que te ha pasado y cuando te quieres dar cuenta te ha salido una canción te lo juro mi primera canción fue con 13 años o así que se llamaba El olvido es para los que no aman el título luego no sé si la letra valdría pero el título me encantaba entonces era El olvido es para los que no aman y de ahí luego hicimos Bromeo La loca en Córdoba ¿te acuerdas qué fue lo que cantamos en el 2013? 2012 ¿te acuerdas? ¿sí que te acuerdas? hacemos una frasecita es que como va retardo no podemos pero Bromeo muy tarde Bromeo espera que no llego al piano que lo tengo súper lejos Bromeo con esas cosas no bromeo que las promesas de tu boca si me las da yo me las creo ¿te acuerdas? que dicen que tienes la cabeza muy buena amueblada para tener 20 años es que es increíble o sea yo es que me he enterado hoy que tenías 20 años ¿sabes? y es que todavía no me lo creo parece que estoy hablando con una persona súper ¿sabes? es alucinante ¿qué me ibas a decir? ¿qué canción te gustaba? te voy a dedicar un estribillito para ti ¿vale? se oye ahora ¿no? un poquillo el piano decídete ya que no me da ni tiempo a verte disfrutar la vida no se elige solo para amar solo para amar ay decídete ya que no me da ni tiempo a verte disfrutar la vida no se elige solo para amar solo para amar y no me cantes la del pelo alborotado si no lo cantas pa' mí es que lo cantas pa' otra que te pueda hacer feliz y no me cantes la del pelo alborotado si no lo cantas pa' mí es que lo cantas pa' otra que te pueda hacer feliz esa me encanta de verdad esa era la tuya ¿no? Pilar ¿quieres decir algo así para todos los que nos están escuchando mandarles primero mucha energía por supuesto y ánimo para estos tiempos o algo que te apetezca decirnos? Pues bueno yo quería decir que ya yo creo que ahora se habla todo el rato de lo mismo de este tema yo por ejemplo en mi caso le he pasado un poco regulín porque llevo desde el día de reyes sin ver a mi familia menos mal que antes del confinamiento vino mi madre mi hermana y los padres de Ale pero le he pasado regular y al final yo creo que a veces también esto viene bien para darte cuenta de verdaderamente lo que vale en la vida lo que tiene más importancia y lo que no y nada que valoremos un poco las cosas que a veces no valoramos y son gratuitas y son al final las más importantes y nada que muchísimos ánimos y que a ti María también muchísimas gracias por haberme por haber contado conmigo que sabes que siempre ha sido mi referente que siempre yo decía quiero ser como María Toledo tocar el piano cantar y la verdad es que me alegra mucho estar aquí hoy contigo y también alegrar un poquito a los seguidores en estos momentos que bonita eres Pilar yo te adoro porque te he visto como quien dice nacer te conocí muy chiquitita y he visto tu evolución ver como te has convertido en una mujer hecha y derecha con la cabeza muy bien puesta y como cantas están diciendo de todo están diciendo cántatela de hija de dos rocieros quieren de todo quieren que no te vayas y gracias dice Pilar te están dando las gracias Melania dice Pilar gracias por transportarnos al rocío desde tus historias y tus sevillanas es que ha sido increíble dicen que si puede estos días he estado subiendo lo que sería en cada momento lo que estuviera viviendo en el rocío y yo que soy fanática de las fotos que siempre estoy haciendo fotos y vídeos la verdad que al principio como que dije no lo voy a hacer porque me estaba entrando la gol pero luego dije al final tengo que dar gracias por estar por estar aquí está el sano y está todo el mundo bien entonces pues bueno voy a recordar lo que viví el año pasado y como hay muchísimos seguidores que no saben lo que es el rocío claro a lo mejor me preguntan ¿y cómo es el camino? y la verdad que ha estado ha estado guay y bueno sigo compartiendo estos días hace mucho bien porque nos trasladas al rocío y la verdad en mi casa pues la verdad que mi hermana encontró su lugar en el rocío dice que llegó allí y encontró y le transmitió todo lo que es pues la ermita y la virgen del rocío le transmitió algo que nunca había sentido y desde entonces no ha dejado de ir yo quiero hacer algún día el camino pues ya sabes conmigo estás súper invitadísima sí he ido pero nunca he hecho el camino y quiero hacerlo y así que iré contigo porque es que sabes muchísimo y quiero aprender mucho de ti de verdad y además yo pienso que bueno o sea hay gente que obviamente no puede hacer el camino y solo puede ir el día de la virgen o otra vez pero yo siempre en mi casa siempre digo o hago el camino o no voy al rocío porque yo voy al rocío sin hacer el camino no es para mí un rocío entonces yo creo que es lo más tú lo vives lo vives y tu chico que iba a hacerlo por primera vez pues mira vamos a coincidir porque además el pobre con su trabajo nunca siempre coincide con el rocío entonces a lo mejor iba un día o dos días pero ya un sábado un domingo y claro este año digo que terminante el trabajo va a poder acompañarnos al camino pero bueno no ha podido ser y ojalá pueda ser el año que viene yo creo que va a ser el año que viene tu chico y mira lo que dice mi hermana dice ojalá podamos hacerlo el año que viene juntas la verdad que lo íbamos a haber hecho este pero el año que viene porque las ganas van a ser todavía más y si vamos no sé si quieres alguien dice cantar cantar algo cantar algo lo que tú quieras hacer Pilar para despedirnos y lo que tú quieras pues si quieres cantar otra sevillana ya que estamos hablando del ay sí por favor vámonos al rocío venga vámonos yo pongo el cartel ¿vale? por lo menos aporto lo que puedo y tengo aquí vamos un montón si es que lo tenía todo preparado qué coraje aquí el cartel del rocío de este año a ver cuéntame 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 porque la virgen sale siempre el lunes de pentecostés porque en un mar de gente ya navega entre oías de fe cuéntame porque se ve tan guapa cuando el alba desfuncó y llegando la mañana visitado sin pecado ¡Olé! y al monteño cuéntame de tus creencias y de tu forma de soñar y que solo sean tus bancos nunca las que las ya me llevan ¡Uy! Eres eres una diosa qué bonito qué dulzura es que estoy así es que como que no quiero que acabes ¿sabes? es que estoy embobada completamente muchas gracias se me ha hecho súper corto de verdad Pilar te quiero y el año que viene nos vemos en el rocío ¿vale? seguro bueno espero ver nada antes del rocío hombre por favor pero el año que viene vamos a hacer el camino te mando un beso hasta Mallorca desde aquí donde estoy yo y que te adoro y gracias por este ratito por tu generosidad y por tu dulzura ¿vale? un beso fuerte adiós adiós cariño qué bella qué bonita es de verdad Rosario que voy a conectar contigo es la que vamos a liar un besito fuerte para todos viva Pilar Bogado y viva Rosario Muegano que voy con ella ahora vamos a la cuarta conexión del día de hoy de Corazonada de Amigos y voy a tener la suerte de hablar con un artista que admiro mucho que es mi amiga que como dice Esaú ya no se puede cocinar mejor y que es auténtica y que la quiero mucho es mi amiga Rosario Moedano Buenas noches Buenas noches mira cosa del directo me está mi pequeño diciendo que le abre el agua espérame un segundo claro que sí bueno te he visto con el ticto a tope o sea que es que como se te da de bien tío no yo no sabía tampoco que se me iba a dar tan bien madre mía pero es ponerle cariño a todo tú sabes poniéndole cariño a las cosas y sobre todo viendo la necesidad que hay hoy en día de hacer reír compartir música que nosotras tenemos ese don gracias a Dios es maravilloso usar toda la tecnología que está en nuestra mano para poder eso compartir música y humor claro que sí pues si te parece vamos a repasar uy yo tengo una ganadera allí a tu piscina porque tú sabes que la cocina y yo no somos muy amigas y lo he intentado con el confinamiento he hecho mi primer cocido mira lo que dice Saúl Rosario una de cocido hombre a mí me gusta eso que parece un camerino ahora mismo con el foco voy a repasar un poco si te parece tu vida un poquito así sabes que el primer disco yo no tengo 20 años como Pilar ay madre 20 años 20 años ¿cómo puede tener 20 años? que sabiduría tiene mucha mucha sabiduría emocional eso es maravilloso la verdad eso es precioso pero yo he estado analizando todo tu primer disco si algo me equivoco amiga correjeme ¿vale? fue en el 1999 se llamaba Agua de Sal ¿vale? y después me gustaría que que me contases porque antes de sacar el que fue ya tu segundo disco lo más importante te fuiste a estudiar Estés Escénicas a México es así ¿verdad? eso es cuéntame un poco la experiencia y todo lo que lo que viviste un poco allí en México pues mira fue fue una experiencia que no la disfruté sí porque ya de primeras nada más bajarme del avión lo primero que me dijeron fue quítate pendientes quítate sortijas quítate reloj te vamos a poner una escolta te vamos a poner un choque madre mía sí y claro yo de vivir en España con la libertad que tenemos aquí en España y las amistades el salir el disfrutar la calle la verdad que lo pasé bastante mal tenía creo que 20 años no llegaba y no lo disfruté pero es verdad que estuve en una escuela que se llama CEFAC que a día de hoy existe era como una operación triunfo pero sin cámaras y te enseñaban desde interpretación dicción expresión corporal sobre todo cante por supuesto clases de canto era un cúmulo de muchas clases empezábamos a las 7 de la mañana terminábamos a las 3 y luego por la tarde yo tenía clases particulares con con dos maestros distintos de de vocalización y acababa reventada iba al gimnasio la verdad que me lo tomé muy en serio porque además tenía muchas ganas porque allí en TV Azteca que es la televisión de allí que me fichó tenía la tenía la tenía una propuesta de ellos era de sacar un trabajo musical empezaban con un sello discográfico que se llama Azteca Music y la verdad que me volqué de lleno de hecho Rafael Pérez Botija que tú conoces y mucha gente no conocerá pero es el compositor de La Gata Bajo la Lluvia por ejemplo de Rocío Duda claro empezó a hacerme unos temas preciosos y estuve allí casi un año confinada en un hotel que de hecho yo le decía a la chica que limpiaba la habitación que limpiara cuando estuviera yo tú acabas de sacar nuevos single sí una locura pero era necesario era necesario no quería que esto parase y es verdad que es una locura porque es invertir en un trabajo cuando no estás trabajando además cuando estás tirando de todos los ahorros que has tenido gracias a Dios el año pasado trabajé muchísimo mi marido también trabaja las cosas como solo hay un equipo pero él trabaja en la construcción o sea que se ha puesto otra vez a trabajar hace dos semanas tenemos tres niños que eso imagínate que eso no sé yo lo que es pero eso no paran de comer no paran no paran ya tú sabes que mis hijos no son hijos no son hijos son grandlings bueno y los cumpleaños que hace que parece madre mía digo madre donde han salido pero a quien invitaste a toda la clase entera claro es que todos los niños y la verdad que quería comentar una cosa a colación de lo que dices porque es cierto que realmente hoy en día los artistas tenemos que invertir nosotros mismos en nuestros proyectos entonces nada cae del cielo y todos los carteles que se pegan todo cuando alquilas un teatro que te la juegas todas esas cosas al final va a nuestras espaldas y eso quiero que la gente sea conocida de ello de lo difícil que está el mundo de la música y aún así gracias a Dios que tenemos personas tan bonitas como las que están ahí detrás pero cuesta mucho ¿verdad amiga? sí, sí cuesta sí cuesta pero es que mira se lo decía el otro día en otra a otra entrevista que tuve la semana pasada yo necesito cantar lo necesito somos músicos yo me despierto y me despierto ya tarareando ahora que compongo que le animo a Pilar a que se ponga a componer porque es verdad y a que sí a que mola mucho mola mucho sobre todo cuando cantas tus canciones sabes de dónde han salido sabes cómo ha ido creciendo como un compañero o un músico ha ido aportando también ideas como la gente las canta y las hace suyas eso es ya te digo a mí me encanta cantar pues creo que más me gusta componer pero es que tú tienes ahí tu cuaderno como yo digo que compones un montón míralo, míralo, míralo es que es así y estás siempre ¿cómo te da tiempo? es una pregunta que te quería hacer ¿cómo te da tiempo? porque yo me levanto te veo en directo haciendo la comida luego te da tiempo a estar divina luego a atender a los niños a estar en tu profesión ¿cómo te organizas de bien? ¿cuántas horas duermes? ay pues ojo las redes ay madre mía de verdad a ver vamos a ver espera vamos a conectar otra vez a Rosario que a veces pasa que se corta y es mejor cortar y volver es una terremoto Rosario nos está diciendo nos está diciendo Borneo Boniati que no para es una mujer maravillosa yo que tengo la suerte de ser su amiga alucino con ella a ver ahora ay ¿por qué se va? ¿por qué se va? ¿por qué se va amiga? pues no me queda para ay no puede ser que se va ¿ahora? se ha puesto el wifi en la cabeza eres la caña a ver si tiene el wifi en la cabeza ¿qué está pasando? ahora pues elijo el 2 ¿cómo? ¿eliges el 2? vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá te ha tocado ¿qué crees que te ha tocado? con lo que tú eres una persona con mucha vida amor vida te ha tocado vida ¿vale? jo amiga si se corta a ver ahora va a venir no os preocupéis familia que va a venir ¿vale? esta yo creo que sé yo te escucho perfecto pero se va la imagen nos dicen que no amiga ¿luna o sol? bueno pues no te oigo luna luna ¿eres de luna? yo pensaba que ibas a ser de sol que va no aguanto el sol no veas que soy pero yo pensaba me he equivocado pensaba que ibas a ser de sol porque como madrugas has dicho que duermes muy poco ¿no? pero me acuesto a las 4 de la mañana todas las noches ¿pero y a qué hora te levantas? pues es verdad que ahora con el confinamiento me quedo en la cama hasta las 9 pero en las horas de colegio a las 7 y media estoy en planta ya yo es que no me pongo malas si me levantas ahora te lo digo yo necesito luego dormir un poquito las siestas ¿ah sí? un poquito aunque sea una hora ahí es donde me recargo pero como tengo tantas cosas que hacer como tú has dicho pues tengo que madrugar y luego por la noche tras noche para escribir para escuchar las canciones para recrearme para recargarme y la noche me viene divinamente yo te super admiro te super admiro porque yo no soy capaz eres una mujer 10 y amiga antes de pasar a esta encuesta quiero saber una cosa a ver se ha ido de nuevo el wifi ahora espera vamos a saber sol sol o luna ha elegido luna ¿vale? escúchete has elegido luna de sol y luna luna y playa o montaña pues entonces ahora vamos a saber si elige playa o montaña ¿vale? y mientras vamos a hacer una letrilla por bulería mientras ¿vale? vamos a venir arriba mientras cuando yo vea que está aquí rosario que van a arreglar el wifi en un segundo ¿vale? vamos ya vámonos arriba vámonos a una letrilla y conecto a rosario espera estáis seguro vámonos levantamos esta letra y vamos con rosario tengo tantas ganas de verte aunque solo fuera un momento una más un abrazo un gran yo me conformaba ahí está ahí está a ver si te vas ahora cuando no estamos conectadas yo te escucho perfectamente yo no lo sé qué pasará pero son cosas muy raras pero ya lo hemos arreglado amiga que es lo importante yo lo que he hecho ha sido apagar el wifi volver a encenderlo y a ver a ver qué tal le he vuelto a pegar el grito a los niños de que no a ver si nos da tregua que nos va a dar tregua ya verás que sí ¿qué me eligen la playa o la montaña? pues yo soy más campera que mi padre ¿esto? ¿montaña? ¿sabes qué pasa? que yo no aguanto el sol me da mucho agobio no lo aguanto voy a la playa con mis niños y me lo paso bien haciendo castellito de arena bañándome con ellos pero me gusta más la montaña por el fresquito por las estrellas por el silencio claro ay mira estoy aprendiendo muchas cosas ahora esta sí que no la sé esta sí que no la sé ¿de Nesquí o de Colacao? ¿de cuál eres? a mí me da igual la verdad que me da igual porque a mí me gusta el chocolate que tú eres más de Nesquí yo de súper Nesquí de hecho ahí se corta otra vez de hecho es que me enfado como yo vaya y no hay Nesquí y digo qué pesado que no hay tú eres más de Colacao tú de Colacao vale, vale, vale vamos a conectarnos desde el tuyo ¿vale? voy al tuyo corto y voy al tuyo familia vamos al suyo ¿vale? vamos al de Rosario Muedano y luego si queréis entro por lo menos para dar las buenas noches ¿vale? vamos al de Rosario a ver qué está pasando a ver si está mi María aquí está mi María le voy a rezar a la Virgen de Regla Virgencita de Regla que salga bien anda ojalá ay ojalá por favor ¿me ves? yo te veo estupenda pero ¿cómo puede ser esto? que no va ¿cómo puede ser amiga? que no va desde el mío ay esto es pues ahora que tenemos tú y yo conexión escucha te digo una cosa me voy a tener que poner en tu compañía ay amiga mírate estos que has hecho anteriormente ¿han ido? con Antonio y con Pilar ¿no te ha pasado? qué raro eso vamos a intentarlo ¿vale? y te hago nos habías dicho que eras de montaña que eres más de luna que te irías al Rocío de cabeza ahora mismo de cabeza y te estás cantando ay que bien se ve ahora ay que alegría mira estabas tan nerviosa te iba a preguntar en el 2005 a finales se grabó el especial que se hizo Rocío siempre y ahí fue la primera vez que te vi y ese día claro no pude hablar mucho porque yo estaba haciéndole los coros a tu tía pero para mí fue un sueño cumplido porque es la artista que más he admirado en mi vida y te te conocí allí y desde entonces pues siempre he tenido ganas de descubrirte ya no solo musicalmente sino como persona la verdad que me alegra mucho que que seamos amigas amiga la hacemos otro día vale vale me dicen que madrugue mira tu madre que guapa familia no ha sido por nosotras está colapsado vale otro día hablamos hablamos de rosa de febrero hablamos de todas esas maravillas que hice hombre olé 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 cuando cantas cuando cantas funcionan las cosas te das cuenta yo que sé por qué cuando están cantando mi sevillana rociera mi preferida se ha cortado también sí es verdad amiga otro día otro día nos conectamos ¿vale? te adoro te quiero te quiero nos vemos no te preocupes y yo te ay te llamo te llamo te llamo